En la actualidad, ¿cómo entrenan los arqueros? Que razonando. Viene la pelota y tiene que ponerse a razonar. O sea, hasta que piense el movimiento del cuerpo, del pie, para llegar al balón, chao. La pelota está adentro, están celebrando ya por el anillo atlético, si que tienen anillo atlético, los estadios del gol. Hoy es acto reflejo. Los defensores son acto reflejo. En las áreas se maneja el acto reflejo. Claro que esto también le quita inventivo a veces a los arqueros que es tac, 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 repeticiones, repeticiones. De los mecanismos. Repeticiones, repeticiones. Uno, dos, uno, dos, arriba. Primero, piernas, vertical. Caes, tiene que estar vertical. Piernas, tienes que bloquear con piernas, porque todo esto está obligado a bloquear con piernas. No es el arquero de los 90. Dice, no, acá no más, no llego. Dice, es muy alto, entonces tira el rastrón que le haces gol. Ahora bloquean con piernas, todos bloquean con piernas. Y el trabajo del técnico no está solamente dedicado a los titulares, sino también a los suplentes. Otro, el técnico sí se queda, que para mí se va a quedar hasta este momento. Tiene que preparar el arquero después de la Copa del Mundo, que es Ramírez. Porque el resto de chicos quizás no les alcance la edad para jugar cuatro o tres años de eliminatoria. El que está apostando al futuro, que el futuro es ahora, es Ramírez. Que Ramírez no lo va a dejar fuera. O sea, qué quiero de Ramírez, qué quiero de Domínguez, qué quiero de Galíndez, qué quiero de Valle, qué quiero de Ortiz. Porque Ortiz tal vez lo llame. Pero acá a la gente le encanta vender titulares. El técnico nunca ha dicho, está descartado Ortiz. Él convoca, como convocó hasta Ceballito, el chiquito lo convocó en algún momento de esta clase de periodo. A José Gabriel, así es. Sí, lo convocó. O sea, ¿por qué se enoja la gente? A Chávez. A Chávez también fue. A Pinos. A Pinos. A todos fueron que ya no están más. Entonces, no descarten nada. En primer lugar, no creo que vaya a jugar el segundo arquero en la Copa del Mundo, sino el primero. Lo otro. El técnico, esto lo digo siempre, el técnico cuando convoca, solamente habla con los titulares. Porque son los que van a responder en el partido. Poco habla con los suplentes. Esta es la oportunidad de convencer a los jugadores. Suplentes, yo no soy tan malo porque no te pongo. Porque si a ustedes no lo exponen o no lo convoca enseguida, dicen, es malo este. Este, yo le tengo odio a este entrenador. No, no soy tan malo. Y van a aprender otras cosas. Quizás no para la selección, pero sí para los clubes. Y hoy lo dije en la tarde, que la selección no te forma a los jugadores. Quien te forma son los clubes, no la selección. La selección te selecciona, te convoca para esta clase de partido. Y aquí el técnico te puede pedir lo que él quiere. Pero quizás te mejore un poquito. Pero acá ya tienes que llegar aprendido. No llegas a aprender. Claro que hay algunos que son inteligentes y aprenden. Yo me acuerdo que había un técnico, los tres técnicos de la selección, que fuimos a la Copa del Mundo, los amarraba a los centrales y en relación con el arquero. La relación de las distancias, la coordinación, las pelotas de los costados, la descolgada, ir al punto penal. Si es que no vas al punto penal, cuándo salir el arquero y cuándo salir. Cosas elementales, bases. Pero lo importante es el factor humano, que el técnico necesita. Ponte que descubra. Dice, este es un atajador de penales. No sé, si nos vamos a los penales, cambia, claro. Recambio. Los holandeses cambian. Ponte. Roberto, no sé si te acuerdas, y seguramente si te vas a acordar. Francia 98. Partido o entrenamiento de Colombia previa a jugar con Rumania, si no me acuerdo. Y Rumania tenía un jugador que jugaba por izquierda, pero centraba mucho con la derecha, como pateaba Franklin Salas. Ya. Y el boletín puso a un jugador a que solo le centra hacia el arquero, para que se acostumbra a la forma en que venía la pelota. Ese tipo de detalles que tiene otro equipo, que lo tiene que practicar. Lo tiene que practicar porque se va a encontrar contra un equipo, contra el que tal vez no todos los días se va a encontrar con alguien que le centre de esa forma. Con tres dedos. ¿Sabes por qué? Exactamente. Me acuerdo que el bolillo puso un tipo que le haga, y veíamos el entrenamiento de eso, y la primera pregunta del guisano bolillo fue, ¿Usted puso a esa persona centrada así porque así juega el rumano? El bolillo se rió y dijo, sí, me da gusto, sí, sí. Bueno, ahora eso. Acá, no tú, en el fútbol ecuatoriano hay algunos arqueros que piensan que tienen, yo voy a la selección y también tienen que llevarme a mí, porque usted es mi preparador de arqueros en el equipo. ¿Qué pasa? Llévate el peinador también quien te bañe, por favor, esto no es así. Esto es fútbol profesional. Los arqueros en el fútbol ecuatoriano tienen un error y Ramírez lo corrigió. Ustedes no están acuerdo que lleven peluqueros. No, mire, Ramírez lo corrigió. Y sabes lo que estoy hablando. Cuando viene la pelota y tardan en caer, ellos se dejan un espacio. ¿Me explico? Se da un espacio, un metro de espacio, hasta que la pelota caiga, porque a veces la pelota, bim, bim, te viborea y adentro. Sobre todo en la altura. Claro. No tienes el espacio. Y acá en el fútbol ecuatoriano yo me he dado cuenta que hay buenos preparadores en los clubes. Ramírez se atolondraba, la pelota venía en el lado, iba contra la pelota. Está bien, se llama defensa al balón, está bien. Pero depende, pues, depende de quien le pegue. Ya dije, Sornosa le pega y hace rosca. Alvarado hace rosca la pelota. Mira lo que ocurrió con Ortiz. Eso fue una parábola con engaño. La tiró la pelota como quien quiere colgar un sombrero. La tiró así, engañó al portero. Lo engañó. Entonces, eso de ahí tienes que practicar. Tienes que saber quiénes van a ser tus rivales. Quién te patea de lejos, de cerca. Quiénes son repentistas. Repentistas son jugadores que te pueden resolver en espacios reducidos. Quiénes no. No, porque el que te viene por el lateral no te hace el gol, pero eso te hace el centro. Y gritar y hablar con tus compañeros. Y ahora hay más facilidad. Te mandan todo al teléfono y tienes que revisar. Tienes que revisar que mañana vamos a practicar esto. Así se entrena hoy. Yo no es como antes, que hacían, ponían, de época al bolillo ponían unos vasitos en el piso y le decían, cuidado con este, hay que tomar hombre en zona. Este, hay que hacerle zona mixta. Cuidado con este jugador que te desborda bastante y te manda al centro, a veces sin desborde. Por eso se cuidaban muchísimo al poniéndonos vasitos. Ahora no. Todo está digitalizado. No solamente para ver Netflix, por favor. También para dedicarte a ver los movimientos del adversario, con cuántos pases hace. Hay delanteros en la Copa del Mundo que vamos a medir, en esta época de la velocidad, que con dos zancadas pasan de cien, de cero a cien. De cero a cien. Con dos zancadas. Hay jugadores que son teminos. Dos zancadas ya estaban en el área, y el pick te ponen la pelota. Y todo eso el arquero tiene que tener, vea, mucha intuición. El arquero no es que va a adivinar, adivinó el palo. No, no, ya saben. Ya están aprendidos. Y eso, para eso sirven los microciclos. Ningún tiempo es derrochado y tirado a la basura en fútbol. Nada. Hoy lo que el fútbol más necesita es tiempo para la interpretación de los contenidos. Porque en el fútbol salen contenidos permanentes, permanentes. Una cosa es Jürgen Klopp, el otro es Anton, el otro es Klip. Y uno no sabe, se quedan desconcertados. Me dirán, bueno, la base de todo el jugador. Sí, pero si el jugador no sabe esos movimientos, por eso es que nos regresan a muchos jugadores. Los que se quedan allá son los que entienden los contenidos. Los contenidos en el fútbol son fundamentales. ¿Cómo si el contenido no puede jugar?